¡Suscríbete al canal! Muchísimo con el juego y lo desinstalé Luego me dio un morillo de seguir jugando Y me lo volví a instalar, pero me metí bastante, ¿por qué? Porque fui al infierno ¿Vale? Fui al infierno A hacer el muro de carne Fijaos que me hice la arena de batalla y todo, ¿eh? Estaba grabando, por cierto Me hice la arena de batalla, yo todo emocionado Y tal, saqué el muro de carne Y me mató al 5%, el hijo de puta Me mató al 5%, me mató Por aquí No, mentira, me mató por aquí Me mató aquí creo que fue Por aquí creo que fue Me confundí, en lugar de seguir recto fui para arriba Y me estuqué Y el tío me enganchó, me atravesó Me teleportó, no sé qué me hizo Y me caí a la lava, tío Y me maté y me enfadé un montón, dije No puede ser Y dejé de jugar Me lo desinstalé y todo, dije Te voy por culo el terraria de mierda Luego a los 10 minutos, no A la hora me dieron ganas de volver a jugar Y me lo volví a instalar Pero bueno, en fin Ah, por cierto He hecho una casa nueva Necesito las pociones de Las pociones de teleport ¿Dónde están? Aquí He perdido He perdido el El espejo No sé cómo lo he perdido He perdido el espejo, gente Bueno, que he hecho una casita nueva Más bonita He puesto Le he puesto pared de tablones abajo Más bonito Una distribución mejor Le he dado forma al A la madera y tal Para ponerle Como unas bases de antorchas Está bonito, ¿vale? Ya ha llegado el guía otra vez Por lo cual hay que ir a matarle otra vez Con el muñeco vudú Así que ese va a ser nuestro objetivo de hoy Matar al muro de carne Que lo dejé Tío, lo dejé al 5% Es bastante sencillito, ¿eh? O sea, yo pensé que iba a ser más complicado Pero no No me resultó difícil para nada, ¿eh? Quita Me resultó bastante fácil Ah, me habéis dicho que utilizara Eh... Bueno, da igual Que igual lo mejor era El arma de abejas, ¿no? Buah Buah El médico Buah Ese que vende Vende droga Vamos Es un viaje largo Hasta el infierno, ¿eh? Qué pereza, tío No, por aquí no era Por aquí Ah, por cierto Ya estuve viendo lo de los biomas Y los biomas Bueno, sí Lo de las llaves de los biomas Que me lo comentaste Y los cofres que están en la mazmorra Que ni me preocupe Que eso es más adelante Que las llaves me las sueltan en hard mode, creo, ¿no? Que ni me preocupe ¿Qué es ese bicho? ¿Eso qué es? Ah Pues te mato Creo que es la primera vez que lo veo Y la felicidad de los NPCs Que es algo que me gustaría hacer Para el tema de los pilones, ¿vale? Para cuando empiece a construir Eh... Bases en otras partes He estado viendo bastante de terraria Estos días, ¿eh? Bastante Entonces, ahora hay que farmear el muñeco vudú otra vez Cosa que es un poquito fastidiosa Porque va por... Epa Mira, vamos a poner aquí piedra Para no irnos a la puta En una de estas que nos cae ¿Por qué no puedo poner ahí? ¿Qué pasa? Vale Aquí igual, ¿eh? ¿Puedes destruir la lava poniendo...? Ah, no Aquí igual No quiero liarla, ¿sabes? Ahí está, perfecto Turururum Ahí me da pereza Vámonos Se lo va a explicar al muñeco de carne este Muñeco de carne Al muro de carne ¿Sabes? Sí que se lo va a explicar ¿Era por aquí? Sí Sí, mira Ahí tengo Ahí tengo Mira, mira Por cierto Aquí me reventó este cofre Lo abrí y reventó todo esto Y me morí, ¿eh? Bastante jocoso Fue bastante divertido Yo no me reí una mierda Pero vosotros os habríais partido de risa Mira, aquí me morí Aquí me mató el muro de carne ¿Veis? Ahí fue donde me mató el cabronazo Por cierto Estos cofres, ¿cómo se abren? Me piden una llave No sé qué llave es Entonces, ahora hay que buscar O esperar que lleguen diablillos Voladores O sea, yo lo cuento La mayoría de vosotros ya lo sabéis Porque os habéis hecho este juego Con los ojos cerrados Pero hay otros que igual No lo saben Entonces, aquí en el infierno Tienes que esperar Que vengan unos diablillos Voladores Y uno de ellos Trae un muñeco En la pata, ¿vale? Tienes que matarle Teniendo cuidado De que al morir No caiga el muñeco ese A la lava Porque si cae la lava Y bocas al muro de carne Lo ideal es que el diablillo suba Y sobre la plataforma Pues le matas Cae el muñeco Lo coges Y ya pues el muñeco ese Lo tiras a la lava cuando quieras ¿Esto lo cogí yo? Ah, no puedo ¿Ves? No puedo coger esos cofres Lo más tedioso El muro de carne es esto Esperar que vengan los puñeteros Diablillos Quiero Uy Quiero esos candelabros Están muy guapos Los cuadros también los quiero, ¿eh? ¿Esto qué es? Mira, hay un diablillo Pero ese no tiene nada Ese no tiene lo que queremos, ¿eh? Un reloj Un piano Bañera ¿Esto qué es? Candelabro Reloj Eso es un piano, ¿no? Un piano, tío Qué guapo Hay otro diablo ahí, ¿eh? Nada, tampoco lo trae Tampoco me lo trae Linterna Candelabro Qué bonitas Estandarte de la unión infernal ¿Me lo quedo? Es que no sé qué tirar Las plataformas no voy a tirar Bloqueo de piedra tampoco Ah, da igual Déjalo ahí Otro diablo ¿Cómo se llaman? Demonios Vale Veis, si tú le matas Y el muñeco cae a la lava Si lo lleva consigo F Os podéis creer Que ni me fijé Que había lava ahí Se ha confundido con el fondo ¿Lo veis? Se ha confundido con el puto fondo Ay, qué pereza Lo de farmear El muñeco ese, tío Qué pereza Espérate, a ver Al NPC nuevo Voy a dejar todo esto Voy a dejar el tenor también ¿Este tío está feliz? Fuente de agua helada Se puede colocar Fuente de agua corrupta Sangrienta, no sé cuánto ¿Qué es todo esto? Cerbatana 28 años de distancia Permite recoger semillas como munición Estación de imbuición Se puede colocar Se usa para crear viales Con los que imbuir las armas Así que es un pro, ¿no? Qué guapo Vale, no tengo espacio Para más gente Pues nada Otra vez al infierno Ay, qué pereza Igual debería hacerme Un túnel directo Hacia abajo, ¿no? Ya lo haré Es que aquí no lo voy a hacer Porque si no estamos media hora Igual debería hacerme Una línea recta Igual es lo ideal Eso va a ser lo ideal Una línea recta Porque mira Entre lo que curvas Y te mueves Y por aquí Y por allá Estás media hora bajando Bobo Bobo Hasta el infinito El cabrón La luna de sangre Se alza Espérate Igual debe ir arriba ¿No? Escucha ¿Hay algún boss O me sueltan Algo especial aquí ¿Eso qué coño es, loco? Uy Primera vez que veo a estos Lágrima sangrienta ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Eso es la luna de sangre? Consumible Invoca la luna de sangre Que no es tan horrible Para tener una maldición What a horrible night To have a curse ¿Eso no es lo que Lo que decía Isaac? What a horrible night To have a curse Porque esta puerta está abierta Ah La luna de sangre Lo abren ellos ¿No? Qué raro esto ¿No? El lágrima sangrienta Igual es un drop raro ¿Pueden soltar algo especial? Nada, voy a smurfing A la luna de sangre ¿Eh? Esmurfeando, esmurfeando Gente Pop, 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 pop ¿Este qué es aquí? ¿Qué es eso? Bueno, me hincho a plata Vosotros ahí, ¿eh? Sin forzar No pasa nada Lentes Trozo podrido Lentes Material 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 Vale, no voy a tirar ya nada Que sea material, ¿vale? Os lo prometo Sin zombie Let's go Antorchas Ese ojo es distinto ¿Es como violeta? ¿O es por el color de...? Me hincho a plata Por cierto, ¿esto es una mesa? Mesa de madera de caoba Ah, coño Voy a ponerla aquí Y haremos otra habitación aquí arriba, ¿no? Muy pequeñita Es más pequeñita Que la otra, creo Este es fuerte ¿Cómo? Till death Logro es bloqueado O sea, que la muerte se... ¿Y eso? Ese tío era distinto Tenía como un sombrero Sombrero de copa Equipable Objeto decorativo Qué guay Bueno Me quito ya eso Era una especie de zombie especial, ¿no? Qué guapo Ah, hay otro ¿Cómo se llama? El novio Y me suelta otro ¿Siempre te lo va a soltar? Igual siempre te suelta... Esto, ¿no? El de zombie Gente, el mod de Calamity Es para Jarmody En adelante, ¿no? O podría ponerme Calamity ya Lo que igual ponerme Calamity Es complicar mucho el juego, ¿verdad? Tener que aprender mil cosas nuevas No sé Estamos a las doce todavía Todavía queda un montón Nada, yo creo que me voy a ir, ¿eh? Quedé por culo a la luna de sangre Nada, me voy, chavales Bueno, que aquí farme oro Que es una locura, ¿no? No, tampoco tanto Nada, que leen por culo a la luna de sangre A ver, voy a mirar en Google A ver si tiene algo especial Eh... Blood Moon Terraria A ver si yo que sé Hay un jefe o algo Estoy mirando, ¿vale? Igual se quita el audio Blood Moon Es un evento común No sé cuántos zombies Conejos Otros efectos explicados Una de esas que se lo cura el mejor jugador del mundo Tiene más de 120 de vida Puede venir la novia también Unique Drop Estandarte de novio Estandarte del conejo Estandarte de no sé cuánto Estandarte, estandarte Hard mode Más cara ¿Quién vende esto? No sé No veo nada de especial, ¿eh? El aumento de radio Aparece ocurre No, no, no Es determinado de la HC La luna de sangre Solo afecta la superficie Dice Donde termina esa ingredienta Hard mode Cualquier enemigo Tiene chance de soltar Cañón KO Nada Me piro Parece que no hay nada de especial O sea, puede aparecer la novia Aparte del novio Que ya ha matado dos Puede salir la novia Pero me da pereza Vámonos aquí ¿Eh? ¿Es la novia? No, es un zombie Vámonos Ojo, el agua se vuelve roja, ¿no? Qué guapo La lágrima se sangrienta Igual era un drop rarísimo Y me ha tocado ahí Súper random, ¿sabes? Piri, pip, 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 pip Hola, pa' abajo otra vez Tengo que hacer un túnel Hacia abajo, tío Después de eso Me toca hacer una sala del tesoro Para tener todo más cómodo Organizado Tira Este candelabro me lo quiero llevar Bueno, estos diferentes candelabros Me los voy a quedar Lámpara araña de cobre Vale De tungsteno, de no sé qué Y de no sé cuánto Son diferentes, ¿eh? Cobre, estaño y tungsteno Tres distintas Dos de oro, toma ¿Esto no es una placa de presión? Bloque de piedra Tira Pa, 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 pam Ah, hay como un camino por ahí A ver, me dé mal ¡Qué bobo! Como yo Venga, si no estará tanto En darme el muñeco vudú, tío Tengo ganas de explicárselo, ¿eh? El muro de carne otra vez Pero explicárselo bien esta vez ¿Quién coño soy yo? ¿Sabes? Buenas, Heria Vale Vale Por favor Rápido Dadme mis cosas Dadme lo que me tienes que dar Un ejército de duendes Se aproxima por el este Por culo el ejército de duendes, tío Bueno, igual debería serlo, ¿no? Por favor, tío Dejadme Ay, dejadme hacer las cosas ¿Dónde están? Espérate, esto es el oeste ¿Dónde están? Ay, es mentira y me ha engañado Me han engañado Vale El ejército de duendes Coño, si son un montón Son un montón de... Pero, ¿hola? ¿Por qué tantos? Vale ¿Y qué tendrá de especial el ejército de duendes? ¿Alguien drop raro o algo? Dios, qué buena es el... Es el... La pistola, aquí Mira mis colegas ¿Y esto por qué ocurre, tío? ¿Por qué ocurrirá esto? Pero vamos, no voy a que me suelten nada interesante Madre mía, eso es un montón Esto no puedes hacértelo al empezar, ¿eh? Bueno, a mí me ha salido una vez Creo Pero si esto te pasa al empezar Te revientan la cabeza Mira esta Está curando, ¿no? ¿Qué está haciendo esa loca? Derrotado No dan nada, tío Estandarte duende guerrero Tum, tutum Voy a dar con pinchos ¿Ya está? Sí, yo esto creo que lo hice Bastante pocho el evento, ¿eh? No dan nada Eh, voy a dejar cositas Opa, cuidado Cuidado Deja esto, esto, esto Y estas tres cosas Tengo que ordenar Tengo que ordenar Tengo que ordenar los cofres ya, loco Pero demasiado, ¿eh? Con urgencia A la otra vez para abajo Es que tarda como un minuto En llegar al infierno Bueno, hemos hecho dos eventos guays Que creo que nunca lo había hecho O sea, grabando El ejército de duendes Y la luna sangrienta, ¿eh? O sea, uno tras de otro Eso está guay Pero vamos, ahora me quiero hacer Lo que tengo que hacer, coño ¡Uuuh! ¡Ay, por aquí no es! Siempre me equivoco Vale, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Ok No, por aquí tampoco Joder, macho Gerier De verdad, ¿eh? Va, tiene que ser el mapa más grande Bobo Por cierto, ¿cómo se hace zoom? En el juego Porque estoy andandole con la rueda al ratón Y lo que me hace es cambiar de ¿Sabes? No sé cómo se hace zoom en el juego Bueno, si es que se puede hacer zoom Supongo que sí Por fin Te voy a hacer una línea recta Definitivamente Que lleva al infierno Es lo más fácil Lo más cómodo, yo creo Vale, infierno Venga Por favor No os hagáis de rogar Porfa No sé si lo mejor es Moverse O quedarse quietes Para que vengan los enemigos Igual lo más fácil Es que ellos vengan Vale, viene uno No trae nada Yo creo que va a ser mejor Quedarse quieto Y esperar que vengan a mí ¿Ves? Ahí viene uno Pero no trae nada ¿Cuánto cuestan los Esto? Las hogueras que cuestan De hacer madera Y antornos Me gustaría poder abrir esto ¿Puesto mi dinero ¿Dónde cayó? Nada aquí Sí, pero no voy a ir a por él Otro demonio Tengo ganas de entrar En el hard mode Igual me arrepiento Pero es que yo creo que Ya no tengo nada que hacer ¿No? En modo normal Tengo ya todo lo Lo que se puede conseguir O sea, tengo La armadura de meteorito Creo que era Sí Puta relámpago Violento Sin ser antiguo Garras de bestia, tío Eso está guapo, ¿eh? Lo del ataque automático Ya lo entendí Simplemente ¿Ves? Dejándolo pulsado El personaje ataca Todo el rato Si no lo tienes Tendrías que hacer así ¿Sabes? Clic, 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 clic Venga, hombre No os hagáis de rogar Bueno Voy a ir construyendo por aquí Una pasarela Con ladrillos de madera Porque no tengo Bueno, tengo plataformas Pero muy pocas Mira, ahí viene uno Este tampoco trae nada Me confundo Ahí viene otro Coño, la lava Vaya liada, tío Buena Fuck Ok Dios, que parís se me han dado Voy a poner otra de estas Aquí fue donde lo invoqué Me invoqué aquí Y ala Y corrí para la izquierda Pegándole, pegándole Y pegándole y tal Y así Sin más, la verdad Nada Toca esperar A ver si tenemos suerte Normalmente suelen tardar A veces me vino El primero El primer diablo yo que vi Me dio el primer muñeco Y luego el segundo Porque casté un segundo O sea, farmé un segundo muñeco Me lo dio como el cuarto Quinto demonio Así que lo tiré a la lava Y la cagué Porque no estaba el guía vivo No había resultado el guía ¿Sabes? Fue súper fail Lo tiré a la lava Y no pasó nada Bastante fail Peléólogo Peligros Caminar sobre el agua Retroceso ¡Eh! Otro diablo Yo le digo diablos Pero bueno Ni son diablos Ni son diablillos Pa, pa, para Mi hambre Por favor ¿Cómo os hacéis de rogar, tío? Estoy viendo a ver Que tengo, ¿eh? Ah, si tengo una hoguera aquí Y una hoguera hecha ya No me deja ponerlas Espera, esta hoguera está aquí Como muy pocha, ¿no? Aquí, bajo el cuadro Ah, no puede Bueno, pues déjala ahí Dame el puñetero, muñeco Joder Por Dios Ven aquí, ven aquí, ven aquí ¡Buba! Me gusta mucho esta arma El chorrete este de agua, ¿eh? Que debería ser daño extra A estos enemigos Porque como es agua Pero parece que no Se me ha resplandor No sé qué de fuego ¿Qué es eso? Alguna plantita Que no me vale ahora para nada ¡Epa! ¿Qué te pasa a ti? ¡Ay, por Dios! Señores diablos ¿Dónde estáis? Va a ser vuestro trabajo Que es matarme ¡Qué molesto, tío! Tal temprano vendrán ¿Si voy para la izquierda Explorando? A ver Ahí viene uno Vale, tampoco lo tiene ¡Tampoco lo tiene! ¡Tiene! ¡Tiene! Ahí va Escucha, aquí arriba hay Un bioma de De la abeja ¿Va a haber un bioma aquí De la abeja? Igual sí, ¿eh? Escucha un diablo, ¿eh? Ahí está otro Que me vienes También sin muñeco A ver qué hay por aquí No hay nada Estaría bien conseguir Otro Otro panal de esos Para matar a la abeja La verdad ¿La abeja podía soltar La montur? Ah, no La abeja suelta Como una invocación Creo que era Invocas a una abeja Que te ayuda en combate Bueno, chaval Es que me contáis ¿Qué es de vuestra vida? Soy felices Full lava ahí ¿Te imaginas picar ahí? Te vas a la mierda A ver, por favor A ver, voy a elegir De todo A ver, reconozco Que lo más práctico Sería quitar Todo esto, ¿sabes? Para saltar De un lado a otro Fácil Una línea recta Pero soy un vago Que le apresa Quitar todo esto Es que el que te diga Espera, aquí me voy Te reviento Bueno ¿Ha saltado algo? Ah, que eso sigue Para abajo, tú ¿Que hay ahí abajo? ¿Habrá algo ahí? Cofres, ¿no? Cofres, ¿no? Nah, lo que es un cofre Que no puedo abrir De ninguna manera Otro diablo Que no me trae nada Cabrón Cabrón Dos diablos, eh Dos Eh, otro por la izquierda Tío, ninguno me lo trae Otro diablo más Que tampoco Vamos a ver Vamos a ver Eh, he escuchado otro Por aquí creo Gorra de fontanero ¿Me han traído una gorra de Mario? ¿Me han traído una gorra de Mario? Otra forma Nada, ese tampoco me lo trae Qué injusta es la vida, tío Bueno, pero Parece que estando quieto Vienen más Y la gorra de fontanero Esa que me lo ha traído, tío Qué chula Aquí he puesto bloques de piedra Porque se me acabaron las plataformas Bastante cutres Ya lo sé Otro demonio Que tampoco trae nada Tiene que traerlo en la pata ¿Vale? O sea, os daréis cuenta Cuando le veáis Os daréis cuenta Veréis cómo es Yo tampoco sabía cómo era Hasta que lo vi Es bastante reconocible Es súper reconocible Es muy fácil de ver ¡Ay, por Dios! ¡Ay, qué sueñico tengo, gente! Hoy he tenido que madrugar Mira, otro demonio Que tampoco me trae nada Hoy he tenido que madrugar No he dormido una puta mierda ¿Estoy por aquí abajo? Nada, ¿no? Vamos, hombre No tenemos todo el día Bloque de ceniza ¿Dónde vas? ¿De qué vas? ¿Dónde vas? Esto puedo capturarlo, ¿no? Mira, ahí viene otro Que tampoco Por cierto ¿Se puede pescar en la lava? Voy a probarlo ¡Ay! Este no puedo capturarle No puedo Creo que no se puede pescar sin Sin sebo, ¿no? Debería abrir un hueco de aquí Debería abrir un hueco aquí Nada, tío Que no me lo traen, loco Por Dios Quita Hoy va A ver si puedo hacer una escalera ¡No, men, no! ¿Qué es ese pico pocho? Plataforma ¿Cómo hago aquí Para poder Hago otro más, tío ¿Está bug, eh? ¿O algo? Este bug Vale, así, ¿no? Vale, bien Una subidita ahí No sé Al final me muero, tú Cien murciélagos Llevo cien murciélagos, ¿eh? Y se lo han conseguido dos muñecos En total, quiero decir Vale, viene otro Nada, tío No lo entiendo, gente ¿Está bugueado? No puede estar bugueado ¿Qué probabilidad hay? ¿Qué probabilidad hay? Tiene que ser muy baja Porque llevamos aquí 20 minutos, ¿eh? Y nada, que sale Antorchitas, gracias Qué raro esto No me toquéis, asquerosos Vale, fuera Vale, fuera Joder, igual debería haber Una forma de craftearlo, tío Mira, otro más Que no me trae nada, tío Voy a mirar A ver si hay alguna forma De craftearlo Muñeco Vudú Terraria Es que igual acabo Antes crafteándolo A ver Tenerlo equipado Permite ser el guía Incluso matarlo Vale Curiosidades Traficar ¿Cómo? Ah, no No, creo que no hay forma De craftearlo No, te puedes tocar La lava sin quemarse Supuestamente La versión 13 Aparece más a menudo O sea, les aumentaron El drop, ¿sabes? En la versión 13 Punto no sé qué Y estamos en la 14 A ver Deja de teleport Sin mierdas Me siento muy decepcionado Ahora mismo No sé, tío Estoy por ponerme a explorar Sin más ¡Ah, en fin! Miradlo Aquí está Chico Te has tomado tu tiempo, ¿no? Vale Lo tenemos Voy a curarme Tenemos el muñeco vudú ¿Vale? Ahora esta mierda Vamos a tirarla ahí E invocar Al muro de carne Voy a curarme un poquito, ¿eh? Vale Estáis ready Muñeco vudú del guía Equipable Eres mala persona Si te lo equipas Puedes pegarle al guía con él Vale Yo realmente quiero estar a tope A ver Quiero estar a tope De salud Y Tener la poción Disponible Eres mala persona Muñeco vudú del guía Vale Cuando nos creemos a tope Empezamos, ¿vale? Segundo trae Al muñeco Al muñeco Al muro de carne, gente Con esto activamos El haramode, ¿no? Vale Vamos allá Ahí está Sí, maná Voy focus, ¿eh? Así, con distancia Me está rascando el pie Loco Joder Me falta el terreno, gente No sé si me acabará faltando terreno Me estoy reventando Me estoy reventando Joder, como me dispara, ¿no? Se me acaba el terreno Se me acaba el terreno Se me acaba el terreno Ah, ¿no? Aún queda Aún queda Aún queda Aún queda Aún queda Espera, estoy muriéndome Me muero Otra vez al 5%, tío Otra vez al 5% Es que siempre me pasa lo mismo, tío Lo mismo Me pasó exactamente igual Al 5% muerto Joder Ey, ¿qué es esto? ¿Una lluvia de slimes? Es que me falta daño Me falta muchísimo daño Y aguantarle las hostias Porque no tengo suficiente para... ¿Cómo se llama? No tengo suficiente poción O sea, espacio para curarme Al 5% otra vez No entiendo cómo matarlo, tío Te lo juro, ¿eh? Me falta muchísimo daño Y aguantarle Tengo toda la vida posible Tú, es que me he muerto igual Al mismo porcentaje En el mismo lugar Es que es normal, tío Cada curación Es cada minuto ¿Sabes? Y te curas 100 de mierda No sé Y este evento De que llueven slimes ¿No ha aparecido un boss En la lluvia de slime? Puerta de madera De minería Vale Bola con pinchos Talente de duendes Creo que si matabas A 100 y pico slimes Aparecía el boss, ¿no? Algo así Buah, que tilteada, ¿eh? Te lo juro Que ayer me pasó eso En cuanto... A ver Cuando me mató la primera vez Dije, bueno, no pasa nada Es el primer try Primera vez que intenté El muro de carne y tal No pasa nada Lo invoqué la segunda vez Y no sabía que tenía Que resucitar el guía Y perdí el muñeco Y me tilteé Y luego borré Borré el juego Porque ya veis El diablillo ese de Voodoo Tarda un huevo en aparecer Muy pesado Creo que los slimes Esto sí mata Ah, mira Siento que me falta daño O daño o defensa Vale, está muerto ya ¡Gobo! Ha dado un logro Sticky situation Reign Situación pegajosa ¿Dónde veo los logros? Bestiarios aquí Logros ¿Qué es eso de la situación pegajosa? A ver Sobrevive la lluvia de slime En la que organismos gelatinosos Caen del cielo Tengo un montón de logros Vale ¿Me ha dado algo? El solidificador Ya lo tengo Cuerda Agosión de minería No me ha dado nada Esta mierda Bueno chicos Yo lo dejo por aquí ¿Vale? Me he titido Que flipas Coño ¿Hay alguna forma más fácil De hacer el muro de carne? ¿O me falta algún arma guay Para poder hacerlo? En fin Nos vemos chicos Gracias por todo Nos vemos Chao Chau 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 ¡Gracias!